Vale, vale, vale papa Vale papa, no llego, no llego, no llego Nooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Nenito! ¿Qué la hiciste, ti? Ah, me comí una mierda Me comí una mierda Me comí una mierda Me comí una mierda ¿Te has hecho? Me comí una mierda, lo estoy diciendo, tío Parece bobo con un casco más grande que tú Moza, que tengo tierra ¿Cómo te llamas en la vida? ¿Cómo te llamas en la vida? Ay, me llamo José Antonio, tío, me llamo José Antonio Yo lo voy a ver 100% Venga, cabriñas Perfecto, me encanta la explotación infantil ¿Cómo se dice qué? Guarro en chino ¿Te hace caca encima? No, no tengo ni idea Sin shampoo Gilipollas, gilipollas ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Soy pelotudo! ¡Soy gilipollas yo! ¡Soy gilipollas yo! Hola, quiero el VIP Se ha puesto a llorar en el Minecraft Pues ya me he comprado un par de cosas para comer La verdad, no sé cuál me voy a hacer Yo creo que me hace burritos, tío Me apetece Bueno, es que no sé si como solo, si no como Si como separado ¡Papá, que estoy en llamada! ¡Mama, estoy en llamada! ¡Mama, estoy en llamada! No, mi padre ¿Cómo quedó el campo de gol? Pues ¡Me olvidé cómo sentarme! ¡Se va! Todo el mundo diciendo ánimo en chat, gente Todo el mundo diciendo ánimo en el chat ¡Que me volvió! ¡Noooo! 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 De cámara para echarme la Fanta, ¿vale? Eso es lo único Pero está aquí Está aquí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Noooo! Se ha visto Se ha visto, se ha visto De hecho, en Instagram la podéis ver Vaya Vamos a ver vernos esto Mira el Olau Es que, tío, no puedo con Olau mirándome No puedo, ¿eh? ¡No puedo, eh! ¡Ay, de verdad, eh! Me cago en la mar, tío ¿Falta mucho? ¿Cuándo acabas? ¿Cuándo acabas? ¿Cuándo empiezas a algáis? ¿Falta mucho? ¿Queda poco? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? Por favor, por favor Toma Toma Que temazo Canta a los coches chocones Era un domingo en la tarde Fue a los coches de choque ¡Tru-ru-ru-ru! Orgasmo, la verdad que sí Vigía, macho Después de 1557 horas buscando ¡Ay! Le pongo la tula La tula La puta no La tula Le pongo la tula Sí Un nivel Easy mode Easy mode Easy mode Easy mode, easy mode, chicos ¿Cómo? Agordaremos Será nuestro amigo Ahí viene Se viene el tilteo ¡Ah! 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 ¡Encima me pegan los zombies! ¡Me pegan los putos zombies de mierda! ¡Problemas! ¡Problemones! ¡Problemones! ¡Problemones por hacerme chulo! ¡Te peto! ¡Te peto, puto! ¡Con tu nederita de pene! ¡Con tu nederita de pene! ¡Ah! Lleva un tiempo sin pasarse Pero... ¡Ah! ¡Dale fuerte! ¡Ah! Dios, casi me cago, ¿eh? ¿Qué clave? Me da igual, ¿eh? O sea... Soy buenísimo ¡Ah! ¡Me encanta coger colas! Mi hermano ha escuchado Yorqueso Automáticamente ha venido a mi habitación a por Yorqueso ¡Me alegro! ¡Ja, ja! ¡Yorqueso! Y... Y el amador ¡Oh! 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 ¡Ah! Y está a correr ahí en plan T-rex ¡P***a, tío! ¡No me voy a poder saltar, tío! ¡Agárrate, palate, palate! ¡No sé! ¡No sé hacerlo! ¡No sé hacerlo! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Si la agaro, me caigo! ¡Si la agarro, me caigo! Si la agarro, me caigo! Tienes que agarrarle un toquecito Un toquecito like ¡Toquecito like! ¡Toquecito like! ¡Toquecito like! Esto es bueno ¡Toquecito like! ¡Ah!xv ¡Tóquecito like! ¡Typecito like ¡Compas, no sé saltar! ¡Compas, no sé saltar! ¡Cómo le agarro! ¡Como le agarro! ¡Como le agarro! ¡Dios mío! ¡Me ha caído la piña! ¡NOOOOOO! NOOOOÚ Espérate, espérate A ver cuál se mueve Espera, nada, 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 me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Pero este pincho Nah, este pincho, este pincho, es que era imposible Inesquivable ¡Bip! ¡Eh, he ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No sé cómo he ganado! ¡No sé cómo he ganado! ¡No sé cómo he ganado! ¡Cómo he ganado! Petit sweet, Petit sweet Petit sweet, Petit sweet Y yo, ¿qué te has dicho? Que este le va a ganar Y yo, ¿cómo he ganado? ¡Pero cómo he ganado! Vamos, eh Oye, ¿cuánto tardáis en pasar? ¡Qué lentos! Mira esto, ¿tú te crees? Si es que son bobos, en vez de peladillas son bobos Mira esta paloma Paloma retrasada ¡Ah! ¿Qué le pasa a tu po? Nah, me está campeando, ¿eh? Me está campeando, ¿eh? ¡Me campea! ¡Me campea! ¡Me campea! ¡Uy, gravita! Yo también perdí todo cuando me ces... Cuando me casé Hay que aprender de esta gran lección de vida, ¿eh? Tienes que empujar la pelota Hay que empujar la pelota ¡De placo! Hay que meterla a los primeros, nenito ¡Me encanta meterla! Bueno, depende, depende de los gustos, ¿no? Para saber cuando te he visto en directo Pues ya lo sé Cuidado, déjame andar, hijo de puta Vale ¡No! Estoy muerto, estoy muerto Vale, salta Salta, croqueta Salta, albóntiga ¡No! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero, me muero! Nah, me roban Me roban, me roban, me roban Me han robao Vale, sigo vivo Dios, ¿cómo sigo vivo, tío? ¿Cómo sigo vivo, tío? Es parecida, es parecida Joder, tú de locos A los 10k, directo de 12 horas Venga, va A los 10k, directo de 12 horas Venga, va A los 10k, directo de 12 horas Trato Trato, ¿vale? Se viene el raid del Rubius ¡Uh!